En este momento estamos recibiendo las cocinas para 94 departamentos, ya 10 las teníamos, y con esto completamos la adquisición de todos los artefactos a gas, que son aptos para gas natural y que son necesarios para la habilitación por parte de COGAS de toda la instalación de la obra de gas. Que fueron adquiridos con mucho tiempo de anticipación, me imagino, con un proceso de licitación. Así es, esto lo venimos haciendo desde el año pasado porque, recuerden, tenemos la obra de gas en curso y para eso se necesita tener instalados los tres artefactos. Entonces nosotros lo venimos planificando desde el año pasado, que recordarán que hicimos de manera bastante conjunta los termotanques y los calefactores que ya están instalados en la totalidad de los departamentos, y ahora completamos esto con las cocinas que no pudimos comprarlas en aquella oportunidad. Así que en este momento lo que estamos planificando es la instalación inmediata de todas las cocinas para solicitar la habilitación de COGAS porque la obra troncal ya está en sus etapas finales. Justamente, ¿qué plazos manejan para la instalación y ya finalización de toda la conexión? Bueno, nosotros de manera inmediata nos ponemos a planificar la instalación de las cocinas porque la troncal, como les decía, está en las etapas finales, están colocando los gabinetes y ese tipo de etapa final. Así que supongo yo que en lo inmediato, ni bien terminemos de instalar las cocinas, vamos a estar solicitando la habilitación. Desconozco yo el tiempo que eso lleva, hay que coordinarlo con la Secretaría de Coordinación Técnica y Servicios, pero por nuestra parte esto es inmediato. Nos ponemos a instalarlas desde mañana. Y además de la instalación de estos artefactos, ¿cómo continúan las distintas intervenciones en las residencias? ¿Continúan las remodelaciones? Sí, sí, nosotros estamos de una manera organizada en un mantenimiento sostenido a partir del relevamiento que hicimos el año pasado. Tenemos toda una planificación de cómo intervenir. En este momento, además de lo que vamos a hacer con las cocinas, estamos en la etapa en donde estamos cambiando todos los tanques de agua y las cubiertas de los techos. O sea, estamos colocándole a mi plaz, pintando con pinturas adecuadas para la impermeabilización de las cubiertas, que era la etapa que teníamos prevista, para solucionar las humedades desde el exterior y poder empezar a trabajar en el interior de los departamentos. Eso está en marcha y va a seguir en marcha mientras avanzamos con las cocinas. Por último, secretaria, son 104 cocinas. ¿Qué inversión implica para las universidades? Bueno, en total, entre las dos etapas de compra, son 25 millones de pesos. Esto es con el aporte tanto de la universidad como el aporte que están haciendo los municipios y cooperativas que tienen convenio y pagan mensualmente su mantenimiento. Justamente se ha aceitado bastante ese mecanismo con los municipios, con las cooperativas. Sí, estamos teniendo una interacción muy buena y un compromiso por parte de las instituciones para la refuncionalización de la residencia que nos está permitiendo hacer todas estas intervenciones en tiempo y forma adecuadamente.